Hola gente, estamos de nuevo en mi canal, espera, voy a comprar Robux Una minuta más tarde Bueno, ya compré Robux Tengo 30 No me acuerdo, 30 y qué, no sé Vamos a jugar este juego Esperen, voy a comprar los personajes Voy a comprar los personajes Los personajes Bueno, ya los compré Tapé, bueno, ahora voy a dejar la cámara por acá Voy a ir a... A ver si es que... A ver, yo sé Acá tengo los desbloqueados Este también lo tengo desbloqueado Me faltan estos tres Este no está desbloqueado Bueno Vamos a saludar a todos los que van a... El que llegue primero El que llegue El que llegue Gente, le digo algo El que llegue El que llegue primero al vídeo Comenta Comenta hola Yo los saludo y les comento una emoji Una emoji que es de hola Bueno gente, vamos a comenzar Ya compré los personajes Ya compré todos los personajes Y... Bueno, acá está A ver, esperen A ver Este ya los tengo Esperen Para, para Yo voy a buscar A los demás personajes Unos mil minutos más tarde Acá está Bueno gente Vamos a seguir comenzando A ver A ver A ver Un buenísimo Falta poco para... Se va a lanzar el... Se va a lanzar el... Se va a lanzar el 2022 De... De... Diciembre De noviembre Se va a lanzar Falta poco Falta poco Porque va a venir Jalú y después de Navidad Mi cumpleaños Si, mira, yo En unos días les voy a Les voy a decir cuánto falta para mi cumpleaños Y ustedes me van a decir feliz cumpleaños No, vamos a decir Este yo lo busqué, me acordaba Busqué por todos los pasillos ¿Ustedes no saben esto? ¿Ustedes no saben esto en Rainbow Friends? ¿Saben que en el juego verdadero? ¿Saben que en el juego verdadero? Cuando entras al teatro Te encuentras esto arriba ¿Y sabes cuando haces con el mote? ¿Y sabes cuando entras a la zona? ¿Aca? ¿A esta zona? Espera ¿Qué es eso? Ah, yo me sé que era mi primo Mi primo Maxi Mira, acuérdate Acá tienes que ir con el emote Tienes que comprar el emote El emote Tienes que comprar el emote El emote para hacer esto Que me equivoco Pero puede ser Este juego Le dijo el nombre En los comentarios Para que vayan a jugar Lo que está en Roblox Disponible No, y casi me caigo el vacío Este, estoy caminando arriba ¿Qué? Acá está Espera Ay, no ¿Y no lo saben esto? ¿Ya ven cuando Abajo de la Saben que acá Hasta esto Mucho Muchas cosas Me salió del mapa No, me está quemando los ojos ¿Eh? ¿Ayuda? ¿Oye? 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 ¿Ayuda? No, ya perdí Ah, voy a salir Voy a reeniciar mi personaje Reenicié el personaje Y ahora lo reenicie Y entonces tenía razo Sí, la gente tenían razón No se pudo Salir Eh, voy a Con estos a todos los personajes Voy a jugar este juego por 24 horas Bueno, hasta mañana no Porque si juego hasta mañana Porque gente sabe que hoy es Era el último día de la escuela ¿Por qué no se agarran? Si yo ya compré Robux Voy a utilizar Pobrecito, lo voy a tirar del mapa ¿Hoy estás bien, amigo? ¿Amigo estás bien? No, es un pelotudo ¿Hoy estás bien, pelotudo? ¡Oye! Bueno, pero tú ándate en el puto juego No te sabes ni mover Salta ahí, salta así Salta así ¡Oye, salta así! Ay, no, no quede El pendejo de mierda no quiere salir Voy a ir acá abajo para buscar el último que me falta ¿Qué? ¿Qué tesoro saben esto? ¿No saben esto cuando? ¿Qué tesoro saben cuando... ¿Saben cuando juegan en Red Moon Friends? ¿Hay un secreto en Red Moon Friends? ¿El secreto de Red Moon Friends? ¿Sabes? ¿Cuándo? ¿Sabes? En Red Moon Friends puede ser un secreto Que no se podía hacer Mira, acá les muestro Mira, van, mira Pueden ir al teatro O pueden ir a la zona del primer amigo de Blue Ojo, yo voy a ir a la zona del primer amigo de Blue ¿Qué es esa zona? Esa zona no existe Sí, 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 miren Es que me equivoco el nombre Acá Acá Es que era Pueden ir aquí Ay, acá está la que tenía el púrpura No me jodas ¡No me jodas! Y saben Acá nos dicen No hay escape Son para los Son para los amigos arcoiris Voy a hacer mi cámara así Muy rápida O sea, si mi cara No me jodas Esperen, voy a sacar No, no quiero tocar la X Porque si toco la X No Voy a Voy a Voy a salir del juego Solo es un camino Y Es un camino que Que no hay nada No hay nada No hay nada No soy chiquito No soy chiquito Miren el core Nani Gente lo saben esto Miren, miren Gente lo saben Miren, saben que en el juego oficial Se puede entrar acá Miren Miren, ah no Saben que en este juego En este juego se puede entrar acá En esta zona Miren Pum ¿Qué? 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 Pero aún Pero se la estaban actualizando Porque yo pasé ahí ¿Pero qué? ¿Pero por qué no está? ¿No se puede abrir? Porque yo Lo abrí Yo jugué a ese juego Y se puede abrir Yo creo que se puede abrir acá Uy Ah, no se puede abrir No hay tres puertas No me cuesta Aún no compré este Rainbow Green Ah, ese sí lo compré Y este Este objeto Ya no Se te va Afectar Voy a cambiar el personaje Este me gusta Este es el más legendario Rainbow Green Soy millonario Porque compré Robux Bueno, no le voy a decir nada Que No le voy a decir nada Que pobre No le voy a decir nada De eso No voy a entrar acá Voy a entrar A ver Ahora pude Ahora pude Estoy en el baño Ahí Pero por qué se cae la cámara Ahí Voy a dejar ahí la cámara Para que no se caiga Gente no saben Gente saben Que este secreto Están estas cosas A donde Está a punto de pasar Orange No saben Algunos sí Pero algunos no Gente saben Que acá hay un secreto Saben Saben Que acá hay una puerta Secreta Que no se abre Y saben Que Esta tampoco Que está en el castillo ¡Ay no! ¡Me caí! ¡Me caí! No, me caí Dios mío Acá hay unas palabras En English Y acá hay Esta puerta Que no hay nada ¿Va? Esta puerta No creo que no va a haber nada En el chapter No creo que va a haber No creo que va a haber Un Yo creo que ahí está Va a estar pink O O el pato Que El pato amante Yo creo que va a estar El Yo creo que va a estar No Gente Les digo algo Gente No No compré Este No compré Voy a comprar Al Al No me acuerdo Que voy a comprar Voy a comprar Lo que me falta Eh Voy a comprar Alguien Metal Blue ¿Qué compré? Ah tengo Poquitas Robux Son de Treinta y dos Robux Compré Treinta y dos Robux Mirjala Mirjale Si Ah cierto Que me lo compré Hoy Y me lo gasté Por comprar A ver Eh No estoy muy aburrido Acá Voy a Voy a Esperen Voy a Transportarme Voy a Transportarme Al 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 Acá Pum Qué gracioso No se rieron No 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 Esperen 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 No se olvidó Lo que Debía Decir Ah Cierto Ya no Ya no olvidé Al pato Tenía que agarrar El patito Pobre patito No se si Va a ser El chapter 2 O vamos a agarrarlo Con la E Ah No ponen Que hay que apretar La E Es el camino Más secreto De todos Este Me lo agarré Es el Eléctrico Naranja Y No 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 me di Cuenta Que Acá Está Red Esto yo Lo compré A ver Voy a Voy a ir Acá Mejor Mejor Voy a ir Acá Abajo Bien Es Hora De Jumir Mejor Con que hacer Una Oye No No se De la Pregunta Otro Se me Guteran Eh ¿Cómo Juega Red Mufret? Otro Dice ¿Cómo Juega Red Mufret? ¿Cómo Tajas Y También El Mote Red Mufret De El Computador Si No Te Lo Sabe Es Que Me Lo Se De Memoria hay alguien ahí abajo, es que no se leenlo, mirase, esta ahí más abajo, esta ahí, esta listo para murir, no, no, voy a cambiar mi personaje para asustarlo, para asustarlo, si, esta bien, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, no, acá hay una mogu, yo se, todos los secretos de rejuven, ven, oye, ven, acá, ah, ah, tan perotudo, detente, cae el culo, que no te vas a ir a competencia, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no, que guay, yo, yo me creí, no me jodas, 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 bueno, vamos a seguir, comenzando en el gameplay, qué gameplay, ni qué gameplay, soy una basura, otros así voy a matar a ustedes los roblox busque hacia acá que no saben esto y tiene en la habitación la habitación secreta en un friend bueno creo que no vamos a jugar otro juego vamos a jugar otro juego vamos a jugar un gameplay vamos a jugar es que no sé qué más jugar no hay que pedir no le digo eso podemos comentar si no no le he hecho o si lo he hecho no yo creo que va a ver a alguien que pero por qué no están todos encontrados bueno bueno le explicaré cómo encontrar a todos bueno azul mira blue se encuentra en esta zona blue se encuentra en esta zona gente atención buscan atención no se pierdan el video denle like para que no se pierdan los videos menos los acá acá se encuentra la azul y para encontrar entonces van a encontrar al segundo vas a esta zona no sé si está bien la cámara van a la cueva digo van acá acá van es que soy malísimo acá acá marcador verde me pone ahí la cámara y para encontrar el marcador naranja van a la cueva de naranja ha guancho 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 una guancho guancho y para acá está qué es esto a verga a verga bueno tengo losσιfonos a vergnola no se escucha ahí en el celular para encontrar el marcador purpura para este sonar bien atención atención lo que no esté mirando no ver este gameplay porque se van a aprender todos los gameplays que estoy haciendo en encima haciendo vídeos para los que ustedes para que ustedes estén manito arriba así manito arriba y comenten y nadie vivió han comentado acaban en esta zona carajo van a esta puta zona y se acuerdan con este pinche marcador y para encontrar el marcador rojo rojo más a esta pinche zona espera un momento espera 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 pero porque no está en la puerta secreta falta puta habitación van acá de esta mierda para encontrar el marcador para encontrar el marcador blanco maná no saltan para encontrar al al blanco maná esta zona de carajo ajustes nada más oculta el jugador no invisible qué soy invisible son invisible oye música y todos los jugadores son invisibles y ya no hay letra no hay nadie literal no hay nadie a ver son buenas personas pero literal no hay nadie para encontrar al marcador marcador ah ya se debe estar el marcador el marcador blanco se encuentra acá gente como no estamos marcador blanco para encontrar a ver voy a ir al inventario va a encontrar al marcador pato va a estar ahí está ahí está a esta zona atentos los que van a ir a la mejor parte de su vida a la percusión final vos me estás cargando me voy a poner los audífonos porque no los puse también hay bueno acá me los puse me puse para que para que no digan que no estoy diciendo otra cosa pero ya no me rompa las bolas acá estoy tranquilo que no me rompa las pelotas no estoy rompiendo todo lejos vos me estás cargando ay no me asusté ese es el sonido de ascensor literal Samso Samso mierda este me lo voy a no lo voy a no lo voy a acá está acá miren me encima me encima hablando de mí bueno me broma me voy para encontrar entonces para encontrar el marcador el amarillo que es otro amarillo van a esta zona no voy a agarrar no voy yo no voy a agarrar ese marcador el que está la mente mío arriba de la percusión final yo creo que no sé cuánto ahora vamos a agarrar ese yo creo que no sé cuánto ahora vamos a agarrar ese así hacer todo esto se la creyeron no voy a otra zona acá está acá está miren y para encontrar al marcador este van a la zona que yo estaba miren acá van a estas zonas que me cansé voy a quitarme los rayos ¿qué? 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 mejor me voy a vestir de chile yo creo que al día mañana me voy a disfrazar de chile porque hoy es el cumpleaños porque hoy era el cumpleaños de chile chile chile, 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 chile aquí está el marcador se me cayó el celular ¿qué? ¿no se me cayó? no, no, no es la silla por favor vamos a ver de nuevo de nuevo vamos a ver es para encontrar el marcador a ver voy a ver la lista para encontrar el marcador red con la guitarra cantando van a esta zona que la voy a mostrar atentos ya estamos a punto de terminar la segunda parte la la de abajo la de abajo ah, ya sé no sé quién dijo eso no sé quién dijo eso de por qué yo no sé quién dijo esa cochina así oye amigo mierda uy me encima ¿qué dice acá? rompe vamos a hacer más gameplays por el canal vamos a hacer acá están acá está de encima pum acá está ahí para encontrar el marcador voy a ver para encontrar el marcador rosa van a este zonita ahora vamos a terminar la la tercera fila van a acordar todos los personajes que hay este es el último juego y este es el último juego gente y voy a hacer más gameplays voy a hacer más gameplays pero pero voy a ustedes bueno bueno no puedo ver la zona no no me acuerdo la zona acá no me acuerdo la zona de herramientas la zona de herramientas acá que no yo pensé que no era la zona de herramientas ahí yo pensé que era la zona de herramientas encima soy malísimo la zona de herramientas para encontrar Para encontrar el marcador negro van a esta zona Aca esta este marcador Marcador negro Y para encontrar el marcador Para encontrar este marcador van a esta zona A la zona de green No, 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 van a esta zona, miren A la zona donde esta el marcador green Van a tener que buscar la zona En la zona cuando recogimos al Al marcador naranja, digo al Al verde, aca esta, miren Aca esta de atrás Para encontrar al marcador este Este van a esta zona Acompáñenme Acompáñenme, por favor Tienen que ir al teatro así Aca esta Bueno, y para encontrar Este marcador que no me acuerdo Van a esta zona Oye, quítate mierda Este es mi lugar Quítate mierda En un video explicaré Yo le voy a ganar A ver Para encontrar Espera un momento Espera, espera, espera un momento Para encontrar este marcador Que es alguien de roblox Van a esta zonita Yo creo que no me acuerdo la zona Yo creo que esta en la Yo creo que esta En la percusión final Yo creo que esta en la percusión final Digo O esta en uno de estos baños Boom, 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 boom no vas a subir gente no vieron la nueva película no la vieron hoy se la vi no me ha costado mucho subir y después me caí y no roben el video gente le digo una cosa para que no haga nada de mi video no roben el video el que lo robe no le voy a dar likes al video ay no me equivoqué eso era creo que no está acá no está acá yo creo que no está acá yo creo que está acá no está acá no está no está no está no está ese marcador espero que no he agarrado yo no creo no hemos agarrado ese marcador está casi bueno vamos a buscar alguna de estas zonas para buscar lo y no voy a recoger para otro voy a recoger lo que me faltan no está no sé dónde está no vamos a dejar este video acá mañana voy a empezar a subirlo espero que les haya gustado el video nos vemos en el próximo video chao